las pruebas de vehículos autónomos para la ciudad ya casi no son una novedad pero uno de la competencia es algo que podríamos ver en los próximos años durante el ipri de hong kong se probó el dev bot un coche eléctrico de carreras que puede ser conducido por una persona o por inteligencia artificial para desafiar a este vehículo la periodista nikki shield se puso atrás el volante del coche y marcó un tiempo de un minuto 26 6 segundos con lo cual derrotó al dev bot por 7.4 segundos sin duda ese año el mejor regalo de navidad lo ha recibido papá noel pues renault le ha cambiado el trineo de renault por uno con un motor de cuatro cilindros turbo comprimido de 1.8 litros capaz de generar 280 caballos de potencia o serán ciervos de potencia se trata del santa slake rs que el segmento de alto desempeño de la firma gala produjo para papá noel con la finalidad de ofrecerle una experiencia única de manejo a sus clientes mercedes-benz está recorriendo los cinco continentes del mundo para compilar datos de las diferentes cargas de tráfico vehicular y así ajustar su sistema de asistencia al conductor en los diferentes mercados estas pruebas lo hacen a bordo del mercedes-benz clase s a partir de marzo del 2018 dentro de poco mini ofrecerá su nuevo logotipo en sus vehículos este cambio de imagen combina una conciencia de los valores tradicionales con el espíritu de desarrollo orientado al futuro además se dice que este cambio de logotipo también da inicio a la electrificación de la marca y el mini electric concept es el referente mucho antes de que un vehículo nissan se comercialice los ingenieros de la marca se aseguran de que cada tono de pintura exterior se mantendrá en óptimas condiciones garantizando su calidad y también durabilidad para ello simularon la situación de un lavado automático a escala para representar el escenario hostil al que se enfrentarán día a día los autos de nissan durante su vida útil luego de cinco años de trabajo john erickson y su equipo pusieron de pie a esta joya de la industria automotriz un dodge charger rtr de 1968 al que además le pusieron el motor v10 de 8.2 litros sobrealimentado de un dodge viper que genera la demencial suma de 1000 caballos de potencia asimismo este reinventado charger de 1968 fue primicia y atracción durante el cima show de las vegas en el 2017 de argentina a italia conoce la historia de horacio pagani de la mano de su amigo gustavo marani y adéntrate en el museo de una de las marcas de súper deportivos más prestigiosas del mundo la insistencia el esfuerzo la determinación la pasión son algunas de las claves que marcaron el camino del éxito de horacio pagani en el museo se exhibe por ejemplo el popular huayra roadster del cual se fabricaron 100 unidades y se comercializan al precio de más o menos 2.4 millones de dólares cada uno las picaditas de automundo